Saluden para que salgan en YouTube, en YouTube, saludos a mi mamá Eso te pido, eso te pido, aquí el BP Siendo Record Pinche Pazuca Madreado que ya fue al otro lado, el culero Para el otro lado, estoy grabando a la banda Equipo rojo rebelde, ya salen su misión Nooo Ahorita no la vamos a prender señor Equipo rojo capturar y eliminar al VIP, lo tienen que capturar en su base No lo pueden eliminar en el área de juego, a menos que haya sido capturado por el equipo amarillo El equipo amarillo debe rescatar al VIP, ¿entendido? Entendido señor Ok, ya leyeron las misiones, ya se las habíamos pasado Es todo señores Lo único que me queda comentarles es la eliminación, es botella De la cintura hacia arriba sin contar los brazos Si alguien está jugando con un hit en el pecho o en la careta Va a ser eliminado él y tres personas más En Legión, somos honestos y hay que ser honestos señores Pidan verificación a un compañero si traen un hit Si el hit lo trae, no evidente en la parte de atrás, pero sigue jugando Vamos a eliminar a él y a dos más ¿Entendido? La misión es capturarlo y encontrar los sobres En cuanto lo capturen y encuentren los sobres se termina la primera misión Regresamos, recargamos cápsulas, aire, 20 minutos Inicia la segunda misión después, inmediatamente dentro de sus bases ¿Sale? La siguiente misión tiene un tiempo de duración Que lo van a ver en sus... En sus hojas ¿Sale? Ok, equipo rojo Equipo, para elegir un capitán Equipo amarillo, quien va a ser el capitán Elijan ustedes, equipo rojo, elijan un capitán ¿Pan? Piter y Lati ya están aquí Ya, ya ¿Están chul? No, Piter y Lati ya están aquí Ya, ya Ya A ver, ya Pues lo entramos Goyake ¡El caballero es el Lati! Los rojos no es el Piter ¡Ya! Listo Vamos a entrar un volado para ver quien va al norte y quien va al sur No se vamos a estar al norte y no se vamos a estar al sur Yo venía a grabar y... Te dije si lo capitán Venga ¡Volado una moneda! ¿Aquí traigo? ¿El dinero yo todo traigo? Estos chingados es tocadito Pues sello Ustedes primero Gracias El coreano tuvo la culpa Cogemos a que lado Ok Viste Uto Se esta grabando Vamonos Ya los tenemos en la escuela Avancenle Se estan cargando despues de la calle Se estan cargando despues de la calle Agua, agua Mira ven Vamos, vamos, vamos Vente aquí, aquí Vamos, vamos No les dejen tomar espacio Todavía Podemos avanzar un poquito allá Pero hay que tener cuidado porque si nos tienen a tiro Vas, vas Aguas ahí preto Aguas Ahí los tienes ya enfrente Vamos ¡Vamos! 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 Aquí en la media Estamos en la iglesia Estamos en la iglesia ¡Ven! ¡Ven! Ahí esta En la iglesia No, 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 no No, 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 no Nos estan tirando Nos estan tirando Aguas 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 ¿Ya viste? Si, ahí estan derecho Aguas Ya tenemos uno de nosotros De acá Puta pila inservible ¿Mmm? Puta pila inservible ¿Ya se apago? Se les apague ya tal Ay papá Puta Vamos La musculita Ya es que no es la dan Verga le estoy pegando a esta madre A huevo, si, si va afuera Si, si va afuera, si le pegue Allá va, a huevo, a huevo Hay que avanzar papá, vente por acá Por acá aprieto Porque no, no, las ramas no van a llegar Mira, ven, por acá atrás, vente Vente, vente Vamos por esta barra, por esta, ven, sígueme Ya tenemos monos aquí Pepe ya está acá Avancen, hey, tomen línea Avancen, avancenle, güey, acá Lucha con el de la derecha Ay, güey Puta madre Hey Y ahí están, aquí Va uno fuera, va uno fuera Fuera, fuera Fuera, fuera Fuera, fuera Otro gol Pégale, pégale Pégale, pégale el preto Otro 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 Fuera, fuera no me tiro no, aqui no me estan tirando pero estoy bien incomodo, de aqui les pegue de aqui no me ven eran como 5 sacamos a 3 o 4 quedan 2, estan ahí pegados al arbol me tiran, me tiran aqui estoy se aventaron por aca es que estaba aqui a medio no me pegaron si si me dieron si si me dieron, es que me reboto ah pues ya ni pedo, echenle cabrones si me dieron wey donde? a ver ah ya en la panza si venga oh no mames esto no lo habia visto me salvo ahi tiene cabrones venga pute una si ha no si Gracias.